Según la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI realizado en la primera quincena de marzo de 2019, la percepción de inseguridad en Cancún pasó de 89 al 93.3% de la población en el periodo comprendido de diciembre de 2018 a marzo del año en curso. La encuesta se realiza trimestralmente y el más reciente indica que la percepción de inseguridad en Cancún está muy por encima del promedio nacional que es del 74.6% de la población de 18 años y más que considera que vivir en su ciudad es inseguro. El INEGI precisa que las ciudades con mayor sensación de inseguridad en el país en el primer trimestre del año son Tapachula, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec de Morelos en el Estado de México.